Cuando lo autorice Álvaro Sánchez-Juan, se pondrá la pelota en movimiento, silbato a la boca, primera bola que ya mueve el equipo coreano, el cuero arriba cruzado. La pelota de Manu Fidalgo, nos llega el remate, el cuero para el once, Matías, el remate de primeras, se acabó marchando al centro y estuvo seguro para quedarse con la pelota. La jet amarilla como ahora acaba de recibir una fuerte patada Sergio Iglesias y veamos ahora al Jerez Deportivo. Se viene Javi Tamayo, el remate de Tamayo, se marcha cerquita del primer palo, llegó a besar la malla, pisa la pelota, ahí viene el centro de Iglesias. Nuevamente el remate de Tamayo, reclamaba falta, se desgañita el nueve del Jerez Deportivo, que no encuentra el remate de nuevo Manu Lebrón, la pelota al balcón del área. El remate de Manu Fidalgo, a las manos de José Manuel Camacho, sobrepasado la barrera, ahí viene Antonio Bello, tomando poca distancia respecto a la pelota. El remate de Bello, fuera. Y aquí ha tenido Antonio Bello, el remate precioso, sobrepasó la barrera. Situarse ahí en esa zona de banda. La pelota para Alberto Jiménez, gol. Gol del Coria, marca Dani Casado. La pelota adelantada le quedó al 7 del Coria, inició la huida, ingresó en el área, se plantó frente a frente sobre José Manuel Cabacho. Se la metió reaseado el palo corto, buscando el perfil derecho, para abatir al guardameta roteño. 20-32 de partido, golpea primero el Coria, que empata puntos con el Jerez Deportivo. Magistral la definición de Dani Casado, tiene que redoblar esfuerzos el Jerez. Pues nueva ocasión a balón, parado para el Jerez. Viene Javi Tamayo, para golpear a la pelota, el remate de Tamayo, el larguero. Al larguero, y ojito porque continúa el Jerez Deportivo. Balón atrás para Manuel Lebrón. Autoriza al colegiado no vence. Ahí viene Antonio Bello, pie de derecha, el balón al corazón del área, se pasea. No encuentra, remate nuevamente. Reclamaba falta, reclamaba mano. Javi Tamayo, no la fita. Y ya Álvaro, van dos manos, dos posibles manos en el área del Coria, ninguna de ellas señaladas por el colegiado. Creo que la primera fue más evidente que esta, pero a mi parecer el balón ha tocado en la mano del defensor del Coria Club de Fútbol. Ahí vemos ahora a los jugadores del Jerez Deportivo protestando al colegiado. Y el Jerez que no ha salido nada favorecido en cuanto a decisiones arbitrales en lo que llevamos de primera parte. La segunda mitad a punto de comenzar, el Sol que se volvió a ir, fue un espejismo ahora sí. El silbato a la boca, cronómetro a cero, vuelve a rodar la pelota en el tapete del Guadalquivir. Prefiere jugar la banda derecha para Curro, viene Curro. Y ahí palmeó para salvar los muebles. Camacho, saque de esquina, segundo para el Coria en el segundo periodo. Se está viniendo arriba el equipo de Puma. Pablo Bonomo, el balón dividido, la lucha Bonomo, puede matar Bonomo, recorta Bonomo. Madre mía Bonomo, se le apagó la luz al final del túnel. Se creó el carril central el propio. Hizo lo más complicado, redimirse de la... ...el Jerez Deportivo de cara a buscar un empate en estos últimos minutos. Pelota, balón parado, el remate de Barba sobre su propia portería en la especie de cesión. Que a punto estuvo de sorprender a Camacho. Se veía venir que iba a ceder la pelota. No llega a rematar Barba, la pelota queda dividida. La va a ganar Manuel Caballero, puede pegar Caballero. Llega a tocar, el cuero queda dividido. Y atrapa en segunda instancia el guardameta Ezequiel, con suspense incluido. Viene por ahí el 16 del conjunto coreano. Viene Rubén. No hay tiempo para más. Se acabó el partido en el Guadalquivir. Perdió el Jerez Deportivo el primer envite del año. No hay tiempo para más.